Y ahí le va su compa el morro y va con capa de la sierra ¿A poco se le va a estar mi morro? Capaz que sí, pero no Compa yo ya me voy a la playa, mi corazón es de ti yamalaya Quiero estar muy feliz a tu lado, voy a gozar como nunca yo había gozado Con yambalata no llorar yo te olvido, ahora quiero compartir con mis amigos Con el morro y capaz yo les canto, salvagón el amor que me ha presionado Y un saludo para mi abuelita, que le dicen la yambalaya manchado Como Samala de la Pata, camina cada vanguente Vamos ya a olvidar nuestras penas, construiremos un castillo de arena Con las olas del mar arrullando, voy a gozar como nunca yo había soñado Con yambalata no llorar yo te olvido, ahora quiero compartir con mis amigos Con el morro y capaz yo les canto, salvagón el amor que me ha presionado Y el sol quema tu cuerpo y el mío, nos iremos de pesca en el río Regresar cuando el sol sea ocultado, voy a gozar como nunca yo había soñado Con yambalata para no llorar yo te olvido, ahora quiero compartir con mis amigos Con el morro y capaz yo les canto, salvagón el amor que me ha presionado Con yambalata para non llorar yo te olvido, ahora quiero compartir con mis amigos Con el morro y capaz yo les canto, salvagón el amor que me ha presionado Voy a llamarla y para no llorar yo te olvido Ahora quiero compartir con mis amigos Con el moro incapaz yo les canto Salva ganó el amor que me ha traicionado Y échale mi capaz de la sierra Con el moro